La Dirección Territorial de Salud de Caldas fue postulado a los premios de regalías bien invertidas del DNP. El proyecto de la Dirección Territorial de Salud de Caldas que permitió salvar muchas vidas durante la pandemia por la compra de equipos biomédicos y otros elementos, fue postulado al premio Regalías Bien Invertidas del DNP por sus buenas prácticas de contratación, adecuada ejecución e impacto social del proyecto. Nosotros hoy estamos acá en el Departamento de Caldas revisando y verificando un proyecto que fue postulado a la convocatoria del premio Regalías Bien Invertidas, un proceso que viene adelantando el DNP desde el 26 de enero con el fin de reconocer en las entidades las buenas prácticas, la ejecución de buenos proyectos, de proyectos que hayan logrado su objetivo y hayan llegado a satisfacer las necesidades de las comunidades. Hoy estamos revisando el proyecto de fortalecimiento de equipo médico y biomédico que se dio en las 30 S del Departamento de Caldas. Vamos a revisar en la tarde cuáles fueron los equipos médicos que se dotaron, cuál fue el beneficio que tuvo ese proyecto en la categoría de emergencia, que es una categoría nueva en el premio Regalías Bien Invertidas y con este fin de revisar y valorar con los beneficiarios y con las heces que obtuvieron los equipos, cuál es la proyección y la sostenibilidad del proyecto. Lo que más vemos es primero que haya tenido un beneficio en una población que se esperaba beneficiar y a su vez que lo que se haya entregado en equipamentos tenga una sostenibilidad, o sea que sea utilizado en el mediano y en el largo plazo. Dentro del premio tenemos primero una postulación donde tuvimos la oportunidad de convocar 348 proyectos, luego de allí hicimos una revisión de proyectos que permitió a partir de verificar las condiciones que estaban postuladas para el premio, que se clasificaron 297 proyectos, luego una evaluación puntual de criterios, donde nos quedaron 68 proyectos, corrijos 68 proyectos para hacer visitas en campo, que es la etapa que estamos surtiendo hasta el 31 de mayo. Una vez cerremos esa etapa vamos a hacer un focus group para identificar cuál es el mejor proyecto o los proyectos que permitan hacer una selección por categoría, de manera que seleccionemos tres por categoría y van a un comité de evaluación que está previsto hacerlo en la semana del 17 de junio y finalmente en la primera semana de julio tener la premiación.